Está todo listo para que este sábado 18 de enero se le dé paso a la gran lectura del bando, evento con el que se abre el telón del Carnaval 2020 en Valledupar, vamos todos a gozar. Será una noche mágica, llena de mucho colorido, disfraces, comparsas, tamboras y por supuesto la presentación de las reinas centrales juvenil e infantil, María Alejandra Viloria Tobar y María Juliana Durán Namén, así como el rey momo Jairo Enrique Pita Pantoja y el infantil Jorge Luis Rivero Argote. Bueno, tenemos, lo primero es un gran entusiasmo de saber que le devolvemos la fiesta al pueblo vallenato, tenemos la participación de las candidatas, tenemos la participación de un gran show coreográfico donde intervendrán aproximadamente 80 bailarines, 25 músicos en escena, tenemos un gran surtido de candidatas sorprendentes porque creíamos que íbamos a llegar de pronto a unas 10, 12 para el reinicio, pero no sorprendidos porque tenemos casi 20 candidatas, más bien nos estamos como un poquito como que asustando, pero contentos y entusiasmados con todo esto que se nos viene encima. La cita para la lectura del bando está prevista para este sábado 18 de enero a partir de las 6 de la tarde en la tradicional Plaza Primero de Mayo, en donde se espera la participación de 25 músicos, más de 80 bailarines en escena y la presentación del ramillete de reinas de los diferentes barrios y corregimientos de Valledupar. De igual forma será un reconocimiento a personas que durante su vida han trabajado por conservar la cultura carnavalera en el municipio, entre ellos Jaime Olivella y Rodolfo Camposoto. Sí, mira, aquí en Valledupar hay tres personas que han sido, diríamos como juglares del carnaval, personas que le entregaron gran parte de su vida a la elaboración, son unos hacedores del carnaval, siempre, siempre hicieron parte de toda esta historia, llegando a los barrios, motivando a las comunidades para hacer, y ese ejemplo prácticamente lo tomamos, de pronto te estoy hablando del doctor Jaime Olivella, ya te estoy hablando del doctor Rodolfo Camposoto, que en su época hicieron unos grandes, grandes, maravillosos carnavales, nada, nada que envidiarle al carnaval de Barranquilla, pero bueno, afortunadamente tenemos ese ejemplo, tenemos ese espejo en el cual reflejarnos, y así hemos podido hacer que este año el carnaval se convierta como en un ave fénix, el renacer nuevamente del carnaval vallenano.